¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Qué andan? Espero no llegar tarde para la predicción de los octavos de final del Mundial Sub-20 que de hecho ya empezó el día de ayer, pero aún falta más de la mitad de los partidos y es algo que ya venían pidiendo en el canal y venían hasta exigiendo incluso. Y sí, por supuesto que voy a hablar del Mundial. Si le di atención a todo el sudamericano Sub-20, con más razón tengo que hablar del Mundial, solo que no vi oportuno darle cobertura a la fase de grupo. Por ejemplo, no creo que a alguien le interese lo que yo diga sobre un Ecuador Islas Fiji o un argentino Uzbekistán, ponle. Que dicho sea de paso, qué espanto fue el debut del equipo de Mascherano. Y no quiero ser pincha globos, pero creo que a esta Argentina se le planta un equipo más o menos decente y lo rajan de su propia cancha. No es novedad que hayan sido la peor selección del último sudamericano solo por atrás de Perú. Pero de todas formas, ni un solo argentino sigue el Mundial, así que esto no les afecta. Y así como les venía diciendo, había más partidos piteros de esta índole en los grupos del Mundial. Pero ahora le vamos a dar de lleno a los octavos. Se inició todo con Estados Unidos aplastando 4-0 a Nueva Zelanda. Y se convierte así la primera selección en cuartos de final, también como una de las grandes candidatas a ser campeonas en Argentina. Es la única selección que hasta el momento no ha recibido un solo gol, exhibiendo una vez más la enorme solidez defensiva de este equipo de varas, que también resalta en su contundencia con transiciones rápidas o efectividad a balón parado. Y el otro partido fue Israel-Uzbequistán. Bueno, ¿a quién le interesa este partido? Igual la que haya clasificado a la siguiente ronda va a ser eliminado por Brasil. Y vamos de una buena vez con la predicción en octavos de final, en orden cronológico como corresponde. Y empecemos con Colombia-Eslovaquia hoy a las 12 y 30 del mediodía. O sea, faltan como 12 horitas menos. Y sin rodeos, acá el claro favorito es la selección cafetera. Si van a apostar o están en ese mundo, les recomiendo tirarle a Colombia, que ya estando clasificados en su último partido frente a Senegal, guardó a algunos jugadores para la llave de octavos. Para esta llave de octavos. Decisión de Héctor Cárdenas, primero lógicamente la salida de Edwin Ocampo, golpeado desde antes del juego contra Japón. Pero también guardó a Fernando Álvarez, un central, a Jorge Cabeza, surtado, un delantero. Y allá será Asprilla, la figura del equipo y el que llevará a los colombianos a su primer título mundial sub-20. Pero en ese marco de dejar jugadores frente a Senegal, también es el único partido que los colombianos dejaron ir puntos. Y enfrente va a estar Eslovaquia, que está en octavos. Únicamente porque en su grupo estaba Islas Fiji, al que le hizo 4 goles. A este Eslovaquia lo pones en otro grupo y se quedan bien eliminados. Pasan los hermanitos colombianos, aunque no me gusta el ajiaco, parece sopa de la abuela. Pero antes de seguir, te invito a apostar en 1xbet, excelente casa de apuestas con bonos y beneficios usando mi código billonario. Puedes duplicar tu primer depósito con hasta un 100%, y el link te lo estaré dejando en la descripción de este video. Apuesta 1xbet. Asimismo, en simultáneo el partido de Colombia, Brasil juega su pase a cuartos de final frente a Túnez. Otra escuadra que quedó tercera en su grupo, pero en estos campeonatos de menores siempre hay que tener cuidado con los africanos. Y Brasil lo tuvo en la última fecha cuando derrotó a Nigeria en un partido donde se jugaba la clasificación. Bueno, no tanto así, se jugaba los escaños del grupo nada más, ya que Brasil llegaba a la última fecha con 3 puntos. Si departar contra los africanos no hubiera podido evitar quedar relegado a la tercera casilla e inexorablemente enfrentar a un líder de grupo en octavos de final. O sea, hubiese enfrentado a Argentina, que Nigeria enfrentara a Argentina y en ese lugar hubiera estado Brasil. Pero bueno, en la otra vereda, la selección nigeriana que iniciaba con dos victorias consecutivas y más líder que nunca, con 6 unidades. Y Brasil la tuvo bastante pálida en un comienzo del encuentro, al punto que esta selección de Ramón Meneses, campeón del sudamericano sub-20, parecía ser solo un espejismo, una pantomima a comparación del Brasil del presente mundial. Que no cuenta con una de sus mayores figuras, Vitor Roque, el cual no tuvo permiso del Atlético Paranaense, Pedriño del Corinthians tampoco tuvo permiso, hasta se rumoreaba que traerían a Hendrik, mas ni el Mundial pudo ser suficientemente sugestivo para Palmeiras. Pese a ello, Brasil clasifica como puntero de su grupo, un Brasil disminuido en figuras respecto a la que salió campeón meses atrás, pero aún cuenta con Andrei o Marlon Gómez como los referentes de ese campeonato. Y creo, considero que los brasileños han cogido impulso con la victoria frente a Nigeria. Y los tunecinos, por su parte, van a volver a encerrarse defensivamente, como siempre lo han hecho, e intentarán llevar el partido a la prórroga. Otra cosa no veo para evitar que la verde-amarela esté en cuartos de final. Y a las 6 de la tarde del horario rioplatense, Argentina juega su pase a cuartos de final frente a Nigeria. Hay bastante para hablar de Argentina, pero no me voy a extender. Parte de hacer estos videos es ser muy sucintos y hablar claro, porque si no la gente no me entiende. Pero para empezar, recién sabré en qué nivel está Argentina. Por los rivales que le toquen su grupo, básicamente. Uzbekistán, Nueva Zelanda y Guatemala. Y sufrieron una banda con los asiáticos, después ya le ganaron cómodamente a los mayas y neozelandeses. Y estos últimos ni siquiera patearon al arco una sola vez. Equipos horribles le han puesto a Argentina en el Mundial. Más recién contra Nigeria veremos dónde se ubica este equipo de Mascherano en el torneo. Y yo, por el fondo, sí quisiera que gane Argentina. Quiero que la conmebola avance a cuartos de final, que haya más partidos atractivos. A mí me sirve que Argentina esté en cuartos por un tema de visualización. Porque después, ¿quién me va a ver de Nigeria, no? Aún me acuerdo cuando Carrosa decía que esta selección era la mejor sub-20 del mundo. Y al final terminó disculpándose por pifiar. La cague de risa, weón. Pero bueno, gente. Les soy sincero y no sé con exactitud quién va a pasar. Veo a Nigeria colectivamente mejor que Argentina. Pero en el marco de que es un Mundial de Argentina, la localía, el envión anímico de tener dos últimos partidos con goleadas, son cosas que no pasan por alto. Y ahora podemos tocar un poco de cómo viene Argentina. Por un lado regresa Tomás Avilés que fue expulsado frente a Guatemala y entre él o Lautaro Di Lolo pugnan el cupo en la saga central junto a Valentín Gómez, este jugador de Vélez. Además aparece la incógnita en el ataque. Alejo Vélez y Brian Aguirre son una de las fijas para Mascherano, cuyos acompañantes van a ser obviamente Matías Ubleo y Lucas Romero. El mexicano argentino que ya ha sorprendido a más de uno. Predicción, gana Argentina robando. Así mismo en simultáneo a este partido van a chocar Inglaterra versus Italia. Los ingleses le ganaron a Uruguay en los grupos, los tanos hicieron lo mismo con los brasileños y una de estas dos selecciones terminará quedándose afuera tan prematuramente. Por un lado los ingleses tuvieron la oportunidad de acabar con puntaje perfecto de haberle ganado Irak pero fue un partido que acabó sin goles. Por otra parte Italia doblegó a la selección de Will y forzó los errores defensivos de los dominicanos que acabaron en goles. Y para mí esta es la llave más pareja de los octavos de final, no tengo favorito claro, creo que Inglaterra de todos modos es un equipo pragmático y efectivo en cara al gol. Por ello, por lo menos yo espero que maneje los tiempos y que genere diversas situaciones desde el arranque del primer tiempo. Vamos a darle el voto a los ingleses que además son locales en Argentina, es territorio satélite de las Malvinas que son siempre inglesas. Y acabamos el día jueves con las dos últimas selecciones de Cogmebol. Uruguay juega a las dos y media de la tarde frente a Gambia. Y bueno, uno digamos que no ha visto el Mundial, ve Uruguay-Gambia y dice, acá pasa Gambia. Que bueno, es que es así, por mera chapa a la Celeste le debería pasar el trapo sin muchos apuros. Sin embargo, esta selección de Gambia, así como lo ven, acabó puntera de su grupo por arriba de Corea del Sur, Francia y Honduras. El Mundial Sub-20 históricamente es el torneo de los africanos porque ellos vulneran las cédulas de sus jugadores y en varias de esas tiene futbolistas de 26 años haciéndose pasar por 20. Siempre ha sido así, son unos tramposos los africanos y esperemos que Uruguay los devuelvan en barcos a su jungla. Pero es innegable que Gambia fue una de las grandes revelaciones de la fase de grupos del presente Mundial, mostrando algunas deficiencias defensivas y en el arco, pero con un potencial interesante de mitad de cancha en adelante. Por ejemplo, el ariete Adama Boyange es la principal figura y goleador del equipo, acompañado en la ofensiva por el veloz extremo derecho del Bayern Múnich. Hay que referenciar bien estos dos que son bastante veloces y en una de ellas, cagaste. Y bueno, ya para finalizar este video y los octavos de final también, Ecuador contra Corea del Sur a las 4 de la tarde día jueves. La revancha del 2019, donde los surcoreanos eliminaron a la tri de las semifinales. Y aclarar también que en el presente Mundial esta Corea llega en Big. Es una tri que va en busca de mejorar la participación del 2019, aunque ciertamente esa selección llegaba en un mejor momento. De hecho, era la vigente campeona de América. Pero este Ecuador fue de menos a más en el torneo, corrigiendo errores. Betano es una de las casas de apuestas más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado. Una excelente oportunidad para apostar. Y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles y en casino de 100% con apuestas de 1000 soles. Con mi código BISHYO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti. El link te lo dejo en la descripción. Estos son mis clasificados octavos de final. Deja los tuyos en los comentarios. Así que nada, dale a la campana para seguir todo el contenido de este canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!